hola amigos saludos y bienvenidos hoy os traigo una receta de galletas de cacahuetes típicas marroqués que es una delicia pocos ingredientes fácil de hacer y el resultado os va a sorprender si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos una vez tenemos los cacahuetes sin piel están tostados nos ponemos la picadora la tapamos te le damos caña una vez los tenemos bien tridurados los ponemos en un bol grande le añadimos azúcar cacao puro en polvo la levadura azúcar avainillado y mezclamos todo ahora bien está todo bien integrado añadimos los huevos pero antes los batimos y así será más fácil de manejarlos perfecto lavamos bien las manos pero mezclamos todo hasta conseguir una masa así la dejamos reposar unos 10 minutos ponemos un poquito de agua de azar las manos o aceite cogemos la medida de una cuchara más o menos y hacemos una bola le damos unas vueltas y ya la tenemos lista y así con toda la masa una vez hemos dado la forma a todas las pasamos por azúcar glas las rebosamos bien y las colocamos en una bandeja de horno y así con todas perfecto y ahora con el dedo la apretamos un poquito solo un poquito solo para darle un efecto muy especial después cuando salen del horno y lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 8 minutos pasado el tiempo y aquí viene un olor fijaos que pinta la sacamos y la dejamos enfriar no sé si voy a poder mira que pinta y un olor tremendo y ahora os voy a mostrar como queda por dentro crojente por fuera y muy blandita por dentro es una delicia fijaos si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el sábado chao y suscríbete al canal y suscríbete al canal